¡Bienvenidos al gran concierto de Magnolia! ¡El show más esperado de todos los tiempos! Magnolia baila con la escoba y mueve la cabeza como un rock and roll Y baila, baila con la escoba y mueve la cabeza como un rock Un saltito y un pasito despacito y atelero Una vuelta y una mueca, yo camino, yo me muevo No paro de las vueltas y doy palmas con las manos Con los pies voy al revés Ahora grito, ahora canto, todos a dar saltos Magnolia baila con la escoba y mueve la cabeza como un rock and roll Y baila, baila con la escoba y mueve la cabeza como un rock Magnolia baila con la escoba y mueve la cabeza como un rock 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 y mueve la cabeza como un